¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y seguimos en Resumen Latinoamericano. Queremos recordarles que este sábado 21 de julio vamos a estar en Santelmo, en Brasil 444, celebrando los 30 años de existencia de Resumen Latinoamericano. Así que, con buena música, con Rafael Amor, va a estar Norman Britsky también, van a estar un montón de compañeros y amigos de todos estos 30 años. Norman, hablábamos de Rosa y de Manuel, de Rosa de Luxemburgo y Manuel Ugarte, a propósito de la conducta de los pájaros, que es un libro que escribió Rosa. Claro, un libro porque ella era ornitóloga y se dedicaba a los pájaros. Por eso tiene un monólogo en la cárcel referido a por qué los pájaros saben cuándo llega la primavera, por qué los humanos no podemos saber cuándo llega la revolución. Si tuviéramos que decirle a los jóvenes y a las jóvenes que ven este programa, y que ven Barricada TV sobre todo, por qué esto no es un encuentro entre dos veteranos, entre dos históricos, sino que tiene que ver con el presente. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, porque la vigencia de estos dos pensadores, si las escuchás, inmediatamente sale, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué no probamos esto con esto? ¿O por qué no con ideas que surgen en el devenir de la historia política o social? Que son otros pensadores, Marx, Neyri, lo que sea, ¿no? O los nuestros, tenemos gente como Marechal o Hernández Arregui o muchos otros que nos van... O William Cook, que es el más emblemático de los pensadores y que es un devenir del radicalismo también. Así que me da la impresión que lo que hacemos nosotros es simplemente un aporte para que se vuelva vital no solamente en la militancia, sino en la sociedad misma. La militancia no puede hacer nada si no hay una resonancia de su pensamiento con mayorías. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque las vanguardias tienen esas dificultades serias, muy serias, de no estar acompañado por lo que significa la instrucción o la información, no la big data, sino de todas estas historias que nosotros somos consecuentes. Yo creo que tienen que saber, tienen que leer, ¿no? Pero leer el teatro, leer no es solamente agarrar un libro, leer es mirar qué está pasando en la calle, leer es qué pasa en un muro, leer el teatro facilita una lectura donde tenés más claras las letras, más claras las palabras, pero todo es lectura. Entonces, tampoco hay que atacar a un joven que no lee libros, pero por ahí está leyendo todo el día, qué está pasando en su entorno, sus amigos. Entonces hay que tener una nueva concepción que no sea tan intelectual sobre la revolución, sino que sea vital y que no nace de la conciencia solamente, con ciencia, no se nace de la ciencia hacer la revolución. No, la ciencia inclusive puede atrasar determinados procesos libertarios. Nace de espíritu humano, digamos, que yo ni siquiera sé lo que es el espíritu, pero de algo que surge de los entre las personas y que quieren una vida más linda, más interesante. Ahora vos te das cuenta que vos has mencionado la palabra revolución varias veces, pero vos te das cuenta lo poco que se menciona en la izquierda hoy esa palabra. O sea, cómo hemos ido entregando hasta esta posibilidad de expresarnos sobre lo que queremos y le cambiamos los nombres. Ahora se habla de transformación, se edulcora todo y en realidad ante la ofensiva del imperialismo y del capitalismo y del patriarcado y de todo lo malo que estamos sufriendo, lo único que se impone como recurso siempre sigue siendo la revolución. Bueno, el que habla mucho de la revolución es la derecha, porque como le tiene miedo, entonces estoy... Ojo que si no... Ojo que viene la revolución. Y la izquierda trata, tiene un mal tratamiento con respecto a lo iconográfico. Si decimos revolución se van a asustar, entonces no vamos a tener los votos. Entonces, ¿qué podemos poner? Lo que se hace en una figura que parece pero no es, una bandera roja pero un cacho amarillo en la punta. O sea que se va haciendo un aviso de publicidad de la revolución. El Che Guevara, las camisetas, todo eso. O sea que se vuelve un acto propagandístico algo que tiene que ver con otra cosa. Pero esos son los sometimientos a lo que significan los medios que venden con la publicidad. Entonces nosotros, ¿cómo podemos vender la revolución? Pero la revolución no se vende. La revolución es un hecho estructural. Una discontinuidad social que involucra un cambio muy severo en lo que significan las relaciones humanas, lo que significa la nueva cultura y lo que significa sacar las raíces, estirpar las raíces de lo que significó tantos años de explotación o lo que pueden llamarlo. Así que el que se preocupa de no llamar revolución a la revolución está perdiendo el tiempo creciendo que hay otra palabra. Pero, viste, si hay buena gente también que dice no, no, no asustemos. ¿Y cómo nos va a asustar un cambio social que termina que todos sean dueños de su propio lugar donde están? ¿Cómo nos va a asustar? ¿Por qué yo voy a evitar que se asuste? No, que vamos a hacer la de este gobierno, ¿cómo se llama? La gradual, el gradualismo. Vamos a hacer una revolución gradual. No existe eso. Estos son unas bestias peludas y ni pueden ser graduales con lo que significa la explotación y lo que significa lo indigno, diríamos. La revolución es la revolución, entonces están los fracasos, tampoco está pidiendo uno que la revolución sea pasado mañana. Es un hecho que podríamos tener sorpresas el día menos pensado y no depende de ninguna vanguardia. Depende de la decisión de un pueblo que está con muchas ganas de vivir intensamente y no solamente cansado de todo lo que tuvo que pasar, sino que busca un modelo afectivo, un modelo más de compañerismo, de solidaridad. ¿El teatro sigue jugando un papel en eso? ¿El teatro que vos hiciste a lo largo de toda tu vida, sobre todo el teatro de abajo, el de la base, el teatro político, el teatro movilizador? Yo no lo sé. Sinceramente, doy un ejemplo matador para esto. Los Simpsons es un programa extraordinario que habla todo el tiempo, que es una sociedad de mierda, que el tipo que tiene la central atómica, el otro es un empleado, es un boludo, la señora es una estúpida, el tipo que vende alcohol no le preocupa para nada vender alcohol 24 horas al día. Es una porquería, no me acuerdo cómo se llama ese pueblo, Maritán o Mar... Y cambió la sociedad norteamericana con eso. Es grave lo que digo, pero con ese programa, que está diciendo esto es lo que somos. Miren, te podés cagar de risa, miren, de verdad, yo lo conozco al hindú que vende en el mercado, yo conozco al chino acá, igual, igual. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, no sé, yo me río por ahora. Y digo por ahora con un ramillete de esperanza de que se pudiesen dar cuenta, che, estamos haciendo qué sociedad, no se la ve, siniestra, porque es una sociedad siniestra. Millones de personas de Estados Unidos, ven los Simpsons, millones de personas siguen pensando que sería bueno tener un coche, que, qué sé yo, viajar a la luna. No veo a los Simpsons, pero, ¿qué dicen los Simpsons de Trump, por ejemplo? Ah, no, no les cae nada bien Trump, no. Pero hay uno que probablemente le guste por el peinado, o por la señora, ¿no? Que sería la Argentina, se están dando vueltas. Los economistas argentinos, yo tengo un amigo de economista, no quiero ni hablar, cambian de, cada 10 minutos cambian, no, no, pero pará. Ahora, Trump está arreglando la economía norteamericana, la economía, el déficit fiscal, todo lo demás, ha disminuido, ta, 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 ta. Pero si vos decías que Trump era una bestia peluda, no, 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 pero pará, eh, Pinochet tiene lo suyo, porque no se vendió a los ingleses con el asunto del cobre, ¿entendés? Entonces, aparecen unas racionalizaciones, que muchas veces son muy interesantes de escuchar, pero que hace que la cultura sea una herramienta digerible, se digiere, se come, se deglute y se caga. Pero hay una cultura que es indigerible, que es la que de alguna manera se gesta en una obra como la que estás haciendo ahora, en un cine que... No lo sé, Carlos, vos sabés que te... No te convence. No lo sé, porque una cosa buena es no saber también, yo qué sé. Yo me tiro un lance. Puede ser que la gente, uy, diga, mira, mira a este tipo, ella, Rosa, cuando habla de la conducción, hice una conducción que ha fracasado, tiene que ser cambiada, y tiene que ser cambiada asambleariamente. Podría ser que sirva, podría ser. Podría ser que vayan a comer ravioli a la esquina después. Podría ser que se inquieten, podría ser que te feliciten mucho. Podría ser que estuviésemos hablando en la radio sobre este tema y que difundimos que haga que se movilice algo. La anécdota de esto tengo una fantástica. Vamos con Tato Pavlovsky a Francia, a un festival de teatro. Hacíamos una obra de él. La obra trataba, nada más ni nada menos, de dos tíos que los menores de... los fetos, digamos, no se consideraban como muertos, sino como fetos. Eso lo hizo el actual gobernador de Tucumán. Este invento de que si pesan menos de 500 gramos, no son personas. Bueno, ahora viene el asunto del aborto, imagínate. Qué complejidad. Y nosotros hacíamos la obra, festival eran 7, yo hablaba por teléfono del técnico, ponía las luces a 4.000 kilómetros, está tratada. Vamos allá, que se... Hacemos la obra y la traducción de la obra la hizo una chica francesa, Macanuda. No era muy buena la traducción, pero era lo que se podía conseguir. Entonces, entre el tema, la traducción y la extraordinaria actuación, porque eran muy buenos los actores, la conclusión es que buenos actores, que son ustedes, qué sé yo, pero pará, estamos denunciando el tema de la mortandad infantil en la Argentina, qué sé yo, y dicen, ah, claro, sí, sí, cuando tenía al bebé, lo tiraba contra la pared el otro, al bebé, ah, sí, sí, pero, ¿qué opinas que tú dices? Se estragiliza. O sea, ¿qué estamos transmitiendo? Pero lo peor es la argucia, es decir, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer que entre en el pueblo francés, el pueblo francés. O sea, tú te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pueblo se trata? Ahí hacían mostaza en ese lugar, Dijon, era. Bueno, entonces que vamos a hablar de la mostaza, lo mataron con la mostaza, esas cosas de agencias de publicidad, no. Vos no podés hablar del tema argentino en argentino, tenés que hablar trayendo el material, dando la vuelta y que Chevalier cante una canción al final, algo que haga que, es una especulación de mercado, eso lo hace Tinelli, y lo hace muy bien, y tiene un rating 34, qué sé yo. Entonces, ah, vamos a tener que hacer rating para hacer la revolución. Muy interesante tema. Yo siento que las obras que hicimos fueron siempre sin ningún interés, casi es emocionante decirlo, sin ningún otro interés de comunicar con el teatro idea, conceptos, situaciones, imaginarias, reales, de nuestra temática. Otro tipo genial para este tema sería Peter Brook que dijo, no lleves esta obra argentina a Argelia, porque en la Argentina es una cosa y la llevas a Argelia y es reaccionaria. A él le pasó haciendo una obra que se llamaba AS, United States, AS, y la hizo con un éxito bárbaro en Inglaterra, Grotowski haciendo la preparación de los actores, locura. La llevó a Estados Unidos y que se quería matar, Peter Brook. Eso puede pasar también. Pero lo tuyo vale decir que ha comunicado. Las obras que has hecho realmente han sido bien digeridas por los compañeros y las compañeras que algunas enseñanzas sacaron y también algunos déficits después produjeron. Norman Britsky, La conducta de los pájaros la pueden ver todos los martes en el Teatro Calibán en la calle México 1428. 1428. La recomendamos. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!